Panamá Se escucha un ritmo candela, suenan cajas y tambores Debe ser un tamborito, también se escucha sonar Trompetas y saxofones, acompañando a este ritmo Panameño de verdad Tamborito panameño Ay que yo quiero que tú Tamborito panameño Yo quiero, yo quiero, yo quiero que tú me lleves Tamborito panameño Oye que yo oigo sonar Tamborito panameño El tambor de la alegría Tamborito panameño Que viva, viva Panamá Tamborito panameño Yo quiero bailar contigo Tamborito panameño Yeah Yeah A gozar panameño A gozar panameño Esto es para ti Música Ahora yo quiero cantar Tan bonito panameño Porque eres la tierra mía Tan bonito panameño Mira como me emociono Tan bonito panameño Con mi tambor voy gozar Tan bonito panameño Música Mira cosa buena Allá por la lejanía Tan bonito panameño Escucha el ritmo canela Tan bonito panameño Suenan cajas y tambores Tan bonito panameño Debe ser un tamborito Tan bonito panameño Tan bonito panameño Tan bonito panameño Oye yo te voy a cantar Tan bonito panameño Yorele 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 Ay Yorele Yorele Tierra hermosa Tierra querida Panamá Tan bonito panameño Tan bonito panameño También se escucha sonar También se escucha sonar Tan bonito panameño No me digas si se lo ponen Tan bonito panameño Que vida se va a Panamá Tan bonito panameño Soy panameño de verdad Tan bonito panameño Panamá Esto es para mí Ayonde Vamos a Panamá 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 Panamá